Aunque te guste dormir con luz, hay sensores en tu cuerpo que te mantienen alerta y que te impiden descansar tan bien como en la oscuridad. Hay unas células muy sensibles en los ojos, que están incluso en los ciegos, que se llaman sensores de melanopsina, que detectan la luz y nos mantienen alerta. Esas células son las que nos ayudan a regular el ritmo circadiano, es decir, a saber si es de día o de noche, si tenemos que levantarnos o acostarnos, comer o dormir. Esto lo descubrió el equipo del Dr. Sachin Panda, uno de los expertos en ritmo circadianos a nivel mundial. Así que ya sabes, si quieres descansar bien, oscurece tu habitación para no tener que activar los sensores de melanopsina que te van a mantener alerta. Mira el siguiente vídeo y verás que cuando consiga dormir bien, qué beneficios tiene cada fase del sueño, el sueño ligero y el profundo.